La que me amaste a su vida, la perdió para siempre Ay, por eso, mi maquerina, ay, por eso, buscar la muerte Por eso, mi maquerina, por eso Siente la muerte Con su guitarra cantando Se basa noches sin pedas Con una guitarra llorando a la luz Se basa estrellas, la que me amaste a su vida La perdió para siempre Ay, por eso, mi maquerina, ay, por eso, buscar la muerte Por eso, mi maquerina, ay, por eso, buscar la muerte